I ain't got money for a day, hago lo que quiero anyway Vivo preparado para actuar, vivo preparado, preparado para actuar Vivo preparado para actuar, vivo preparado, preparado para actuar Do it everyday, do it always my way All I wanna do is just listen to the rain All I gotta do is just listen to my pain Looking for some fame, winning all the game Yo sigo adelante y no me he visto elegante Te tiro unas rimas que suenan interesantes 24-7 en el vacilón con Dante Aprendí en la calle lo que hacen los maleantes 24-7, I feel like I'm in heaven Are you getting afraid, bitch? This is a 9-11 Buscan problemas conmigo, pero ellos no pueden No deben, y dudo que con esto me superen 24-7, I feel like I'm in heaven Are you getting afraid, bitch? This is a 9-11 Buscan problemas conmigo, pero ellos no pueden No deben, y dudo que con esto me superen I ain't got money for a day Hago lo que quiero anyway I ain't got money for a day Hago lo que quiero anyway Vivo preparado para actuar Vivo preparado para actuar Vivo preparado para actuar Vivo preparado para actuar Keeping this game on Hey, nigga, where you from? You wanna be the champion? You gotta keep it on My niggas always waiting They're trying to sing my song Music elevated You gotta smoke a bong 24-7, I feel like I'm in heaven Are you getting afraid, bitch? This is a 9-11 Buscan problemas conmigo, pero ellos no pueden No deben, y dudo que con esto me superen 24-7, I feel like I'm in heaven Are you getting afraid, bitch? This is a 9-11 Buscan problemas conmigo, pero ellos no pueden No deben, y dudo que con esto me superen I ain't got money for a day Hago lo que quiero anyway I ain't got money for a day Hago lo que quiero anyway Vivo preparado para actuar Vivo preparado, preparado para actuar Vivo preparado para actuar Vivo preparado, preparado para actuar